Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo el video que más estaban esperando y es que les voy a enseñar todo lo que va a traer la próxima temporada de septiembre, la temporada número 51 y bueno, tenemos bastantes emotes, una nueva skin de torre, nuevas arenas y un montón de cosas más que ya iremos viendo más adelante ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos sin nada más que agregar, comencemos y para comenzar la próxima temporada comienza el 4 de septiembre y se va a llamar Gambito de Rey vamos a tener una nueva arena que se va a llamar Chess Arena o Arena de Ajedrez o algo así por el estilo que déjenme acá abajo en los comentarios que les parece, a mí me parece una arena bastante buena y algo que me llamó a mí bastante la atención es que actualmente tenemos arriba a la izquierda en la arena actual del Camino de Leyendas una estatua pero que todavía está tapada en teoría muchos dicen y muchos están hablando de que va a ser el nuevo campeón que va a venir a fin de año y si se dan cuenta en esta nueva arena ya no aparece esa estatua como que cubierta sino que ya aparece lo que puede ser un ave o algo así por el estilo, no sé muy bien que sea y pues bueno puede ser que esta sea una pista de que a fin de año vamos a tener una nueva carta que va a ser aérea, déjenme ustedes también acá abajo en los comentarios que piensan y pasamos ahora con el libro que vamos a tener en la tienda de temporada la próxima temporada va a ser un libro especial así que vamos a poder utilizarlo para mejorar nuestro mini peca, nuestro gigante, nuestra mosquetera o alguna carta que nos guste pasamos ahora con el siguiente punto y son los eventos vamos a tener un total de 4 eventos en esta temporada el primero va a ser de los reclutas reales, recuerden que es la nueva carta que va a estar evolucionada y va a comenzar el próximo lunes 4 de septiembre y lo vamos a tener hasta el domingo 11 de septiembre después del 11 hasta el 18 vamos a tener uno que se va a llamar ajedrez royal después desde el 18 hasta el 25 de septiembre vamos a tener uno que se va a llamar espejito espejito y este va a consistir en que ambos jugadores van a tener el mismo mazo y van a tener la misma mano de cartas al empezar y por último del 25 de septiembre al 2 de octubre vamos a tener el evento de la venganza del príncipe y este va a consistir en que el príncipe va a tener un buff de furia que progresivamente se va a volver más rápido cada dos golpes como siguiente punto tenemos los desafíos que prácticamente son los mismos que los eventos simplemente cambia la fecha el primer desafío de los reclutas va a empezar del 8 hasta el 12 de septiembre el del ajedrez royal va a estar del 15 al 19 de septiembre y con este desafío pasa algo bastante interesante y es que como es en colaboración con chess.com en este desafío si vamos a tener una reacción como recompensa después del 22 hasta el 26 de septiembre vamos a tener el del espejito espejito y por último del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre vamos a tener el desafío de venganza del príncipe seguimos con los eventos y pasamos ahora con los torneos reales que vamos a tener en todo este mes y primero tenemos un torneo real que va a ser de manera estándar o sea que vamos a poder jugar con cualquier mazo y va a estar disponible desde el 9 hasta el 13 de septiembre después también vamos a tener otro torneo real nada más que este va a ser de triple elección y va a estar disponible del 23 hasta el 27 de septiembre lastimosamente esta temporada otra vez el modo 1 contra 1 y el modo 2 contra 2 únicamente vamos a poder jugar en el modo clásico no vamos a tener otros modos como atrapa elixir, elixir x7 o algo así por el estilo seguimos con el modo normal en estos dos modos de juego y pasamos ahora con las cosas interesantes de la siguiente temporada y vamos a comenzar con los emotes o las reacciones son un total de 7 esta temporada que se los voy a dejar a continuación para que los vean detenidamente son un total de 7 esta temporada que se los voy a dejar a continuación para que los vean detenidamente y bueno para comenzar tenemos el del king chest que lo vamos a poder desbloquear en el desafío que les comunique antes y después el otro que se llama king chest nada más que es como de salida o algo así por el estilo este vamos a poder conseguirlo en la tienda aún no se sabe muy bien si va a costar dinero real o si va a costar gemas pasamos ahora al siguiente emote que también va a ser el del rey nada más que este va a estar pensando y este vamos a poder conseguirlo en la tienda de temporada pasamos ahora con el cuarto emote y este es el de los reclutas y este nada más vamos a poder conseguirlo si nos compramos cualquier paz royal y pasamos ahora al quinto que también es uno del rey y este vamos a poder conseguirlo en el camino de leyendas y pasamos ahora con otro emote del rey y esta es en colaboración con samsung aún no se sabe muy bien cómo vamos a poder conseguir estos emotes si en la tienda o en la tienda de temporada o en algún evento nada más sería de esperar a ver que dice clash royale cuando tenga más información igualmente se los voy a traer y este emote no va a ser el único también tenemos este otro emote que es del rey rojo y bueno también va a ser en colaboración con samsung pasamos ahora con la siguiente noticia y son los nuevos estandartes de batalla esta temporada nada más tenemos los de la caja de estandartes no van a venir extras ni en la tienda ni en el camino de leyendas así que bastante atentos con esta información y ahora sí pasamos a otro punto importante de la siguiente temporada y es la skin de torre esta temporada nada más vamos a tener una skin y obviamente la vamos a poder conseguir solamente si compramos el paz royal esta skin a diferencia de bastantes de temporadas pasadas me gusta bastante yo creo que más o menos si vale la pena comprarse el paz royal por la skin porque así tiene un diseño bastante bueno déjenme ustedes igualmente acá abajo en los comentarios qué les parece esta skin si les gusta o si no les gusta pasamos ahora con las cartas potenciadas que vamos a tener durante todo este mes y van a ser un total de 4 obviamente vamos a tener a la nueva carta evolucionada que son los reclutas reales vamos a tener también al príncipe, al arquero y también por último a la reina arquera y ahora como última noticia como ya es costumbre en todas las temporadas vamos a tener tanto fiebre del oro como fiebre de coronas primero la fiebre del oro va a estar disponible desde el 8 hasta el 10 de septiembre luego del 15 al 17 de septiembre y por último del 22 hasta el 24 de septiembre la fiebre de coronas no va a ser tan repetitiva y nada más va a estar disponible desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre pasamos ahora con noticias adicionales pero que igualmente son muy importantes como cuáles fragmentos nos van a dar en esta nueva temporada y déjenme decirles que nos van a dar 3 fragmentos del gigante noble y obviamente un fragmento que podemos ponerlo en cualquier carta como les mencioné antes esta temporada lastimosamente no vamos a poder conseguir estandartes en la tienda de temporada pero no todo son malas noticias porque si nos damos cuenta vamos a poder comprar 10 arqueros se imaginan cuantos comodines de élite vamos a poder juntar nada más acá en la tienda de temporada y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado en resumen déjenme acá abajo en los comentarios que les parece todo esto de la nueva temporada que fue lo que más les gustó y que fue lo que no mucho les gustó ya saben los debo a todos acá abajo en los comentarios yo me despido mucho nos vemos en un próximo video adiós adiós